El Teniente Coronel Justo Eliseo Suárez, comandante del primer distrito de Policía Buga, nos entregó el balance de la jornada electoral en los diferentes municipios que conforman este distrito. Efectivamente, ayer en el desarrollo del proceso electoral se dieron cuatro capturas, tres por orden judicial y una en flagrancia, la de flagrancia se presentó por un ciudadano en el municipio de Ginebra, en el corregimiento de Zabaletas, al momento de incautársele una publicidad agredió al policía. Y de las tres que se dieron por orden judicial en Buga, una de ellas se presenta de un ciudadano que es requerido por circular roja por Argentina el delito de tráfico de estupefacientes. Bueno, frente a este tema, ¿la policía estaba preparada para la situación electoral y lógicamente no dejar de lado la seguridad de los ciudadanos? Efectivamente, hubo una planeación de cerca de tres meses anteriores en el que se tuvieron en cuenta todos los aspectos, entre ellos el control a los requerimientos por orden judicial, la seguridad de los candidatos, la seguridad de los ciudadanos para que pudieran ejercer libremente el derecho al sufragio y los resultados fueron favorables en el distrito y en el departamento de Policía de Valle. ¿Precisamente en el distrito a nivel electoral hubo rumores de situaciones, pero al final nada? Efectivamente, afortunadamente en el distrito todo transcurrió normalmente, lo normal en cualquier proceso electoral, las amenazas a los candidatos, las quejas de algunos de ellos, pero afortunadamente los resultados fueron positivos en todo el distrito. ¿En Buga se tejió rumores también de unos candidatos detenidos, de votos que llegaron de otros departamentos? La mayoría de ellos fueron rumores, o sea, no se presentaron ni capturas a funcionarios encargados del proceso electoral, tales como jurados, no hubo problemas con los testigos ni igualmente tampoco con los candidatos.